Hola, bienvenidos a Maipú Informa TV. Gracias por acompañarnos esta noche una vez más a todos los que nos ven a través de UNITV y en simultáneo vía Facebook, Twitter, YouTube y en la web municipiodemaipu.com.ar. Aquí comenzamos nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El Consejo Deliberante premió cerca de 200 deportistas destacados del 2014. Por tal motivo, el viernes 29 a partir de las 20 horas, el Teatro de la Sociedad Italiana comenzó a colmarse de deportistas, profesores, familiares y amigos acompañantes. Un gran encuentro que tuvo la institución local con su sala llena. Bueno, vamos a convocar entonces al concejal Gonzalo Díaz de Estarloa, porque ahora es el momento de convocar a Félix Pedróz. Ciclismo fue primero en muchísimas carreras, en las que se destacan el gran premio FICA, el gran premio Club de León y el premio doble de Maradiaga. También, primero en el parque infantil, Eva Alcalce, en el gran premio de los 80 kilómetros en Tandil. Con representantes del Mar y Sierras, cruce de los Andes, Mendoza, Chile. Campeón sonar de colores, una hora en la ventana. Primero en el premio final Ciclismo, en el de la tendencia de General Durán. Primero en el gran premio de Valores y segundo en la doble de Balcalce, Mar del Plata. Muchas gracias, Félix. Bueno, quiero compartirlo, primeramente, con mi familia. Vamos a convocar ahora a Lucas Peliza, Ciclismo. Fue campeón argentino en la disciplina que hay en el año 2004. Y en el mismo año, se consagró su campeón panamericano en Ecuador, representando a la selección nacional de la categoría juveniles en la disciplina velocidad olímpica, en equipo junto a dos atletas de Córdoba. A su entrega, Gladys Perguini. Fue el alumno más destacado del año por la Escuela de Ciclismo Argentina, teniendo, por supuesto, una destacada actuación en competencias regionales y provinciales. Muy fuerte el aplauso, entonces. Y es el turno de destacar y premiar a Aldo Núñez, boxeo. Fue boxeador amateur en la categoría medio pesada, medio pesado, entre 1967 y 1973. Desde sus 18 a 24 años. Obtuvo 28 triunfos, 6 empates y solo 6 derrotas. Peleó por el título nacional en Mendoza, llegando hasta los 6 finales. Fue campeón sonales también, representando a la ciudad de Rosario. Fue campeón santanecido. Acuérdense, junto a tres ex boxeadores, los señores Conti, Ríos y Atrapia, entrenan a las jóvenes maipuenses en el club Jorge Núñez. Fue el aplauso. Es el turno ahora, entonces, de destacar a Omar Reinaga, bochas. Comenzó sus 20 años jugando a las bochas en la sociedad italiana. Representó a distintas instituciones de Maipú, como a Tupco de Núñez, al Club Independiente, al Club Deportivo y a Bomberos Monetarios de Maipú. Participando en la categoría individual, tuvo Lino Cochas en campeonatos de Tandil, Niecochea, La Plata, Sancomús, Colores, Belgrano, Madariaga, Villa Gesen, Mar del Plata, Colores Legal, Bahía Blanca, entre otras localidades. Se retiró en el año 2000 a los 55 años en la ciudad de Tres Arroyos y consiguió 5 campeonatos consecutivos. Y es momento ahora de reconocer a Miguel Gómez, más conocido como el Negro Brisa. Fue masajista del glorioso equipo de fútbol del Newbery, de la década del 50, de numerosos planteles de la institución. Acompañó por años a los futbolistas maipuenses de forma desinteresada y a los 9. Muy bien. ¡Gracias! 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 Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo. Que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros... Yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la solidaridad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos enervillece que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia. Y bueno, ojalá que sean felices. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El premio deportistas destacados creados en el año 2011 se enmarca en la necesidad de reconocimiento a la actividad deportiva que tiene un rol protagónico como factor de contribución a una mejor calidad de vida y a una adecuada socialización e integración de los ciudadanos. momento hora de reconocer al equipo de voleibol femenino Las Margaritas. Fue campeón provincial en el año 1975 con su profesora María Felisa Bufarini. Chunga. Vamos a convocar al señor intendente municipal y también a los concejales para que hagan de entrega el reconocimiento a cada una de las jugadoras. Como decíamos, sus integrantes son Lilian Casado, Alejandra Casado, Mariana Constanzo, Silvia de María, Beatriz Pagliero, Mirta Pecarrere, Susana Rech, Celeste Sicardi, Claudia Español y Valeria Berna. Ellas, junto al equipo que años anteriores formaban las niñas de la escuela Mauro Bore, fueron las que abrieron camino a esta disciplina tan querida por todo el club, como es el Bore. Muy bien, fuerte aplauso para el equipo de Bore. Bienvenido Las Margaritas. Muchas gracias. Si alguna quiere decir una palabra, dejamos el micrófono. Buenas noches. Agradezco profundamente este reconocimiento. No tanto por mí, sino por las chicas. La mayoría no ha podido venir porque no viven en Maipú, están en Buenos Aires, en Mar del Plata, pero sé que en este momento nos están acompañando. Muchísimas gracias y gracias a estas dos que están acá. Gracias. 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 Como siempre le acaba de decir la señora Chunga lo más licencial, simplemente reconocer como persona ciudadana de Maipú que uno se siente muy representada y agradecida por eventos de esta naturaleza. Hay un viejo dicho que dice, viejo dicho griego que dice, mente sana en cuerpo sano. Y eso es lo que realmente se apunta a actos como esta naturaleza, dado que apunta a los jóvenes al inicio de una vida sana y eso es muy importante. Simplemente eso quería agradecer a todo el equipo de la municipalidad, a los concejales y al gabinete por eventos de esta naturaleza. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, vamos llegando de a poco al final de esta hermosa noche que hemos pasado, destacando a nuestros deportistas de todas las décadas, ¿sí? y por último vamos a convocar al equipo de fútbol del club Jorge Newbery de la década de 1950, con sus integrantes. Vamos a ir a convocarlo al presidente del cuerpo. También a los señores concejales. Ellos son Félix Ojeda, Omar Mulieri, Luis Gacho Calabrese, Roberto Beto Di Pablo, Rodolfo Zanaga, Héctor Pichón Peláez, Jorge Lucidillo Galli, Ricardo Muliero, Yugo Muliero, Ismael Landry, Augusto Pepe Cercini, Toto Macedo, Cacho Anzuategui, Luis Quisodo, y también sus integrantes fallecidos, Raúl Alucín, Rodolpino Pecorazzi, Rubén Casado, Ismael Fernández, Tichón González, Mario Lago, Raúl y Rodolfo Echelen. Este equipo tuvo diferentes formaciones durante la década de 1950, muchos de los nombrados, algunos jugadores, que también jugaron algunos partidos, fueron los responsables de llevar a la gloria de aquel entonces el fútbol maicuense. Fuerte el aplauso para el equipo de fútbol del fútbol de la década de 1950. Si alguien quiere hacer unas palabritas, si alguno integrante quiere hacer unas palabritas. Gracias. 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 Nosotros también hemos sido jóvenes. Gracias. 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 Bueno, el Consejo Maicuense agradece mucho el acompañamiento, la presencia de todos ustedes. Gracias. 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 Gracias a los deportistas y a la gran cantidad de disciplinas al que el deporte maicuense siempre hace honor. Muy buenas noches y muchísimas gracias a todos. Este es el partido Info reveals. Hasta aquí compartimos Maipu Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.